¡Feliz! ¡Feliz! ¡Responsable! ¡Lindo! ¡Cut! ¡Servicial! ¡Helful! 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 ¡Reciente! ¡Recent! 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 ¡Dispuesto! ¡Willing! 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 ¡Bonito! ¡Nice! 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 ¡Maravilloso! 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 Raro Técnico Típico Competitivo Crítico Crítico Electrónico Inmediato Inmediato Educativo Educational Ambiental Environmental Global Global Legal 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 Relevante Relevant Preciso Accurate Capaz Capable 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 Peligroso Dangerous 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 Dramatic 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 Eficiente Efficient 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 Dramatic Gracias por aprender inglés con nosotros y si te gustó nuestro vídeo no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos en nuestra próxima lección See you soon See you soon See you soon Gracias por ver el video.